Voluntarios de la Asociación Oretania Ciudad Real han desarrollado una muestra de 21 fotografías que representan el acceso a la cultura, el ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad de la provincia de Ciudad Real. Esta exposición retrata y por lo tanto desde mi punto de vista yo creo que inmortaliza de alguna manera algunos momentos que se han vivido a lo largo de este año 2024 a través de las 27 actividades que llevamos realizadas de ocio y tiempo libre de las 35 actividades que tenemos previstas realizar en todo este año 2024. Una exposición que sirve de modelo de integración e inclusión para conseguir una ciudad inclusiva. Aquí podemos ver fotografías de actividades realmente sorprendentes. Me comentaba Eloy que han hecho por ejemplo hasta una actividad de submarinismo con personas en silla de ruedas. Es elogiable de verdad que haya una entidad como Oretania que dedique sus esfuerzos a un área tan importante como es el ocio de las personas con discapacidad, de las personas con movilidad reducida. Un objetivo que no solo se debe trabajar en las aulas sino en todos los ámbitos de la sociedad por lo que la coordinación entre todas las administraciones y asociaciones es fundamental para lograrlo. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos plenamente convencidos que la tarea de la inclusión es de todos y estamos plenamente convencidos de que para que una sociedad sea justa y sea democrática tiene que eliminar las barreras. Tiene que ser capaz de facilitar el ocio de que todas las personas puedan desarrollar su potencial. La exposición estará disponible del 19 al 24 de noviembre en el Museo del Convento de la Merced y del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el Hospital General de Ciudad Real.